¿Qué digo? Aquí estamos con nuestro amigo que nos va a guiar en este camino de la plaza. Necesita ver el souvenir, más bien la información del panfleto que nos dio la Casa de Turismo aquí en Alcalá de Henares. Y tiene siete recorridos el camino de Cervantes. Y aquí vamos a iniciar en la Plaza de Cervantes. Como ven ustedes, es de noche. El cielo está precioso. Por allá está la estatua de Cervantes. La van a poder ver un poquito más cerca en unos cuantos minutos. Mientras tanto, tenemos aquí a nuestro turista que nos guiará. Bueno, vamos a empezar haciendo la capilla de Antesana, o de Santa María, como le dicen por acá, porque estuvimos preguntando y como Antesana no la conozco. Y está para allá. O sea que caminaremos, caminando por acá, con la placita de Cervantes hasta que lleguemos a ella y si podemos entraremos y le mandaremos. Un poquito como es. ¿Cómo vieron ustedes aquí? A la derecha es nuestro amigo Cervantes, gran compañero de viaje. Y bueno, ya estamos yendo para allá. Ok, aquí les mostramos un recorrido. Está bien, de verdad que es lindo, es lindo. Se mira, incluso más hermoso de noche. En la cámara se ve precioso. Por ahí está la estatua de Cervantes. Que en unos minutos la van a poder ver de cerca. A todo color. Aquí las calles de España son muy limpias y mantienen, bueno, obviamente, porque el turismo es de, la verdad que el turismo aquí es una de las, si no de los mercados más importantes para España. Es precioso. Como verán. Bueno, vamos a hacer la estatua de Cervantes. De Miguel de Cervantes, para los que no saben. Según nuestro programita, esta plaza era la antigua plaza del mercado. En esta se sitúa, como emblema de la ciudad, la estatua de Miguel Cervantes. Obra de Carlo Nicoli fundida en bronce en 1879. ¿O sea, es que es bronce? Es bronce. 1879. ¿Por quién fue construida, perdón? ¿Por quién fue creada? Carlo Nicoli. Carlo Nicoli. ¿Quién es el que está tirado ahí, eh? Aviso. Como sabrán, Miguel de Cervantes escribió muchísimos libros, pero uno de los más importantes y más conocido a través del mundo, según el libro más vendido después de la Biblia, es Don Quijote de la Mancha, que por favor lo tienen que leer. Ahí está nuestro amigo Cervantes, Miguel de Cervantes. Aquí lo pueden ver de cerca. Les cambio la cámara para que lo puedan ver mejor. Aquí estamos. ¡Es precioso! Bueno, seguimos el viaje. Y para allá hay que ir así, bien. Hasta ir caminando un rato. Va, vamos a ver lo que dice. ¿Qué dice? Dice... Hola, me dio. Yo le dije yo a... ¿Dónde estás? Bueno, lean. Bueno, no van a poder leer, porque si yo no lo puedo leer, creo que ellos también. No le digo yo a... Bueno, lo que haremos en la internet, ¿qué dice? Porque no lo entendemos, realmente no se puede ver, no se puede distinguir. Y cuando hay muchos niños alrededor, que se pueden ir a comer, a comer, a comer... Hola, qué lindo. Miren qué bonito bebé. Es una cría Es una cría Para los argentinos Qué hermoso, ¿no? Y escuchan las campanas Bueno, vamos a hacer una pausa Para tomarnos unas fotitos Seguimos con el recorrido de Cervantes Aquí estamos Con nuestro amigo que nos va A guiar en este camino De la plaza Necesita ver el souvenir Más bien la información del panfleto Que nos dio la Casa de Turismo Aquí en Alcalá de Henares Y tiene siete recorridos El camino de Cervantes Y aquí vamos a iniciar en la plaza de Cervantes Como ven ustedes, es de noche El cielo está precioso Por allá está la estatua De Cervantes La van a poder ver un poquito más cerca En unos cuantos minutos Mientras tanto, tenemos aquí Aquí a nuestro turista Que nos viera Bueno, vamos a empezar Haciendo a la capilla de Antesana Para que lo pueden ver de cerca Les cambio la cámara Para que lo puedan ver mejor Aquí estamos Es precioso Bueno, seguimos el viaje Y para allá Hasta ir caminando un rato Vamos a ver lo que dice De noche En la cámara se ve precioso Por ahí está la estatua de Cervantes Que en unos minutos la van a poder ver de cerca A todo color Aquí las calles de España son muy limpias Y mantienen Bueno, obviamente Porque el turismo La verdad que el turismo aquí Es uno de los Si no de los mercados más importantes Para España Es precioso Como verán Bueno, vamos a hacer la estatua de Cervantes De Miguel de Cervantes Para los que no saben Según nuestro programita Esta plaza Era la antigua plaza del mercado En esta se sitúa Como emblema de la ciudad La estatua de Miguel Cervantes Obra de Carlo Nicoli Fundida en bronce En 1879 ¿O sea, es que es bronce? Es bronce 1879 ¿Por quién fue construida? Perdón ¿Por quién fue creada? Carlo Nicoli Carlo Nicoli Es que no sé Que está tirado ahí Aviso Como sabrán Miguel de Cervantes Escribió muchísimos libros Pero uno de los más importantes Y más conocido A través del mundo Según El libro más vendido Después de la Biblia Es Don Quijote de la Mancha Que por favor Lo tienen que leer Ahí está nuestro amigo Cervantes Miguel de Cervantes De Santa María Como le dicen por acá Porque estuvimos preguntando Y como antes Ahora no la conozco Y está para allá O sea que Caminaremos Caminando por acá Con la placita de Cervantes Hasta Que lleguemos a ella Y si podemos Entraremos Y nos mandaremos Un poquito Como es Como vieron ustedes aquí Y a nuestro amigo Cervantes Gran compañero de viaje Y bueno Ya estamos yendo Para allá Ok Aquí les mostramos Un recorrido Está bien De verdad Que es lindo Es lindo Se mira Y incluso Incluso Más hermoso En En